Hola que tal amigos, como pueden ver me encuentro en un lugar magnífico. Esta tarde estoy en el bellísimo municipio de Ocampo Michoacán y como pueden ver estoy en una de las bellas naturalezas que esconde este lugar. Acompáñenme a conocer El Salto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!